Fiscalizadores de la SUNAT ejecutaron el operativo de cobranza a más de 12 empresas de transporte interprovincial que como ZBUS cuenta con millonarias deudas por no cumplir con el pago de impuestos. El gerente de cobranza de la SUNAT, Gerardo Áviles, indicó que realizaron una acción coactiva tras varias oportunidades de pagos desaprovechadas. La manera de ejecutar estos embargos el día de hoy es a través del ejecutor coactivo y sus auxiliares coactivos. Estamos contando con el apoyo policial el día de hoy y lo que se realiza son embargos en forma de intervención en recaudación, se toma el control de los ingresos de las empresas y con esos fondos se procura el pago de las obligaciones tributarias. Además realizó el embargo de bienes al depósito y a un vehículo, mientras que otras unidades seguirán operando pero embargadas. Se realiza depósito, embargo en forma de depósito, es decir un inventario sobre los bienes del deudor para que con esos bienes también se puedan en un momento y en una etapa posterior garantizar el pago oportuno de la deuda. Eventualmente se vienen también durante el desarrollo de la diligencia evaluando otras acciones sin perjuicio de los otros embargos que ya se han realizado. Pero esto no fue lo único que llamó la atención y es que Exitosa confirmó que cada bus de la empresa Zbus cuenta con más de 5 multas desde el 2017 por faltas graves, la mayoría de ellas por exceso de velocidad. Recordemos que Exitosa es el medio de comunicación que mayor atención le da a estas denuncias planteadas en programas como la hora del volante en nuestra planilla. Por ello la exhortación a la SUTRAN a fin de continuar con estos operativos de manera urgente frente a los datos mostrados y que representan un peligro para miles de pasajeros.